¿Qué pasa con Julio Camejo? ¿Qué pasa con Julio Camejo? Sus honorarios por trabajar en la obra Una Noche de Locura. Bueno, se llevó a cabo la audiencia, pero sin la presencia de los demandantes, estuvimos todos los que estábamos demandados. La parte que nos demanda pues no vino, entonces se va a llevar a cabo otra audiencia. Julio señaló la posible razón de la ausencia de la demandante, dejando entrever que la productora está siendo demandada también. No sé, habría que esperar a que apareciera porque aquí habían varias personas esperando para darle notificaciones porque viene un abogado que la tiene demandada, entonces imagino que por eso no se apareció. Tal parece que dicha productora quiere dejar en la calle a Julio Camejo, pues esto es lo que ella exige. Estoy demandado supuestamente por 10 millones de pesos, válgame Dios, por un supuesto daño moral que no sé cuál es, eso es el meollo del asunto y por eso estoy aquí, en un juzgado por primera vez en mi vida. El actor confía en la justicia y no tiene miedo, pues recalca que él dice solo la verdad. Yo sí tomé la notificación, yo no me escondí, yo no tengo nada de qué esconderme, yo con el viento a las espaldas y el sol en la frente, yo cuando camino por la calle puedo ir con la frente en alto porque nunca he hecho nada que me tenga que arrepentir. Cuando me he equivocado he pedido perdón. Familia, cuando tengan una verdad no teman, de frente, con el pecho en alto, no hay de otra. En otras noticias, el pasado 13 de febrero, Julio Camejo vivió un desafortunado episodio con una conocida aerolínea, pues al querer documentar su equipaje y una carriola de su hijo no se lo permitieron. El cantante y actor comenzó a grabar al personal de la aerolínea para exponer la situación, pues era una falta de respeto que no lo dejaran llevar un artículo de primera necesidad para su hijo. Este avión, como me dijo mi amigo, la pregunta es, él me está diciendo que yo voy a perder mis boletos de avión por grabar, que no puedo montar un carrito de bebé. Él lo está diciendo, lo acaba de decir y ese es su... No, entonces dígame usted, usted nomás dígame por qué yo no puedo grabar una injusticia de una aerolínea. Y dice que no me puedo montar en la aerolínea. Bueno, no da... Finalmente, y después de casi 30 minutos, le permitieron el acceso a Julio, quien viajó a su natal Cuba acompañado de su familia. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.